¡Me ha tocado! ¡Ping! ¿Qué? La caja, la caja que estábamos buscando, creo que me ha tocado A ver, a ver, ¿qué hay dentro? A ver, es, es la caja ¡Ping! La caja, la caja ¡Venga! ¡Está ahí la caja! ¿Pero ya que podamos hacer serie de este juego? Oye, pues podríamos hacer serie Depende si los que polines y los que pinculines Dejan un montón de likes, a lo mejor podemos hacer una serie De este mapa, oye, me está encantando esto Vale, hola, perfecto Vámonos, venga, ya tengo la piedra Bien A ver ¡No, Kepu, Kepu! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Misumisu! Hola a todos, yo soy Kepu, por si no me conocías Y hoy estamos con Pink Hola, Kepu, hola chicos Me está dando un poco de miedo esto, eh Y es que chicos, veréis Resulta que nosotros nos íbamos a ir de vacaciones Pero de repente algo pasó ¡Ping, cuenta, cuenta! ¿Qué pasó? Pues resulta que íbamos en un crucero, sí Sí, era un crucero enorme como de allí allí, sí Y de pronto, Kepu y yo estábamos volando en plan romántico y chocamos con un iceberg Sí, y de repente empezó a hundirse todo el barco y había músicos tocando Sí Y de repente, eh Y quedó esta tabla y curiosamente cabíamos los dos Sí, cabíamos los dos, eh Y no hay ningún iceberg por aquí Pero es que llevamos un montón de días a la deriva Y tengo un montón... ¡Uy! ¿Tenemos un cofre aquí? ¿Desde cuándo está este cofre aquí? Sí Estos son algunas cosas que recogí yo del hundimiento A ver, ¿qué cosas recogiste? ¡Onda! A ver, necesitamos una caña, una encafa, dos plátanos Vale, eh, eh, esta es mía Vale Y tendremos que pescar para conseguir cosas, ¿no? Vale, sí Vamos a... ¡Eh! ¿Qué? Yo voy a pescar ¡Ay, que no sé pescar, Pink! ¡Eh, Kepu! Pues aprende Vale No sé pescar, eh, Pink Aprende ¡Ay! Va a picar, va a picar ¡No! ¡Kepu! Soy muy torpe pescando ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a morirnos de hambre! ¡Sí! ¡Eh! ¡Uh! ¿Qué has conseguido? Graba Oh, vaya A ver, voy a leer el libro Aquí hay una guía de aventuras Sí, léelo, a ver si hay algo útil Vale, Pink, aquí pone Eh... Te acabas de perder en el mar No tienes ni idea de cómo sobrevivir No te preocupes, yo te ayudaré ¡Oh! Si alguna vez te pierdes en medio de un mar muy peligroso Tendrás que recolectar recursos y crear un mundo a tu alrededor ¡Oh! Vale Se oye fácil Sí ¿Primero? Usa la caña de pescar Segundo, recolecta cajas del mar Sí Ajá Y usa un puesto de comercio que tiene... Bueno, 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 bueno Esto ya creo que se está pasando, eh Aquí hay un puesto de comercio, Pink No, mira lo que he hecho mientras tú estabas leyendo ¡Hola! ¡Qué chulo! Sí, voy a seguir pescando A ver, ¿y cómo se pesca? A ver, yo tiro aquí Tienes que esperar a que se hunda la boya, Kepu Vale, vale Yo espero Voy a mirar fijamente a la boya Y voy a esperar a que se hunda Y en ese justo momento En ese preciso instante Sí En el que la boya se hunda Estaré muy pre... ¡Eh! ¡Eh! ¡No he pescado nada! ¡Ja, ja! ¡Pero! ¡Menudo pringao! ¿Pero a qué botón se le tiene que dar? ¿Al clic derecho? A mí no me... Mi caña no funciona, Pink Te la cambio No Mi caña está bugeada, eh ¡Vale! ¡Ahí está! ¡No me ha dado nada! ¡Que no me da nada, Pink! A mí sí Tengo un cubo de leche, ¿quieres? No, gracias A ver... ¡Pink, que no me da nada! ¡Que se ha bugeado esto! ¡Oh, más tierra! ¡Ahora me ha dado algo! ¡Hombre! ¡Ya era hora, eh! ¡Un bambú, Pink! ¡No te preocupes! ¡Yo nos salvaré de aquí plantando bambú! ¡Oh, un plátano! ¡Ah! ¡Un plátano! ¡Mmm! Yo también tengo un plátano que se llama manzana ¿Cómo que se llama manzana? ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo un plátano que se llama manzana ¡Oh! ¡Vaya! ¿Quieres un plátano que se llama manzana? ¡Oye, Pink! ¡Eso de ahí! ¡Oh! A lo mejor podemos bucear con las gafas ¡Eso de ahí es una... ¿Es una sirena? ¿Cómo va a ser una sirena? A ver, ponte las gafas Creo que hay... ¡No veo nada! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Oye! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Pink! ¡Me muero! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Que asusto! ¡Que puto en cuidado! ¡Que eso quema eh! ¡Pink! ¡No es una sirena! ¿Qué es? ¡Es un sireno! ¡Ah! ¡Me muero! ¿Dónde? ¡No! ¡Me muero! ¡Que puy! ¡Yo no veo el sireno! ¡Me muero! ¡Espera! ¡Me ahogo! ¡Ay! ¡Que me ahogo! ¡Me muero! ¿Dónde has visto el sireno? ¡Dios! ¡Me muero! ¡Uy! ¡Vale! ¡No me he muerto! ¡Ahí abajo! ¡Pink! ¡Está! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo del todo! ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Lo veo! Es... ¡Pero no es un sireno! ¡Pink! O sea, no es una sirena, ¿eh? ¡Pink! ¡Hazme caso! Creo que es malo, ¿eh? Eh... No sé si será malo, pero... Bueno, no es... ¡Ay! ¡Que me he caído al agua! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pu! Oye, a lo mejor podemos conseguir cosas bajo el agua cuando se haga de día ¡Oh no! ¡No! ¡Es un pez! ¡Ah! ¡Es un pez globo! ¡Casi me... me come! ¡Ay! ¡Que hay peces! ¡Ay! ¡Que hay peces! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Que me ahogo! ¡Ay! ¡Qué pu! ¡Tú ve al agua! ¡Se está haciendo de noche! ¡A lo mejor salen tiburones! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya estoy a salvo! ¿Qué es esto? ¿Qué te han dado? ¡Volvo de roble! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Plántalo ahí! ¿Qué te han dado? ¡Polvo de hueso! ¡Polvo de hueso! ¡Polvo de hueso! ¡Oh my god! ¡Eso es muy bueno! ¡A ver a mí! ¡A ver a mí! ¡Polvo de hueso! ¡Me han mandado! ¡Me han mandado un brote de robo! ¡Hola! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ahora... ¡Vamos a agrandar por aquí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ha caído un... un retrueno! ¡Eh! ¡Que pu! ¡Que miedo! ¡No! ¡Eh! ¡Que has tirado! ¡Que has tirado ahí madera! ¡No! ¡Ya lo consigo! ¡Ay! ¡Que miedo! ¡Que miedo! ¡Ay! ¡Que se te ha caído! ¡Que cosas, Pin! ¡Mira! ¡He hecho un telar! ¿Has hecho un telar? ¡Sí! ¿Para qué vale? ¡Para hacer banderas! ¡Oh! ¡Pin! ¡Me han dado semillas! ¡Oh! ¡Tenemos semillas! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Eh! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Plantealas aquí en la esquinita de esta! ¡Ya! ¡Pero no tenemos azada! ¡Bueno! ¡Pues hazte una! ¡Ay! ¡Ha caído otro otro relámpago! ¡Por cierto! ¡Te puedes hacer un pico de hierro con lo que hay en el horno y picar la piedra! ¡Ah! ¡Vale! ¡Para hacerte la azada y esas cosas! ¡Hay un montón de hierro! ¡Eh! ¡Venga va! ¡Voy a hacerme una azada de hierro! ¡Va! ¡Ay! ¡Que ha salido muy cerca! ¡Ay! ¡Que miedo! ¡Hay que haces un para rayos creo! ¡Eh! ¡Si! ¡Ahí tengo mi azada! ¡Venga! ¡A ver! ¡Uy! ¡Que bonito! ¿Que es eso? ¡Nuestra casa! ¡Si! ¡Para no mojarnos! ¡Lleva lloviendo todo el día! ¡Ya ves eh! ¡Madre mía! ¡Tengo ya de lluvia! ¡Me he quedado sin madera! ¡Vale! ¡Espera! 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 ¡Voy a necesitar! ¡Voy a necesitarle un hacha! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo te lo hago! ¡Yo te lo hago! ¡Ping! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ping! ¿Qué? ¡No! ¡Pero no gastes el polvo de huesos en eso! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Eso no lo necesitamos ahora! ¡Dame el hacha! ¡Toma! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Pica madera! ¡Pica madera! ¡Yo sigo pescando eh! ¡Que me ha gustado esto de pescar! ¡Mucho mejor eh! ¡Oye! ¡No nos puede! ¡No podemos pescar una vaca! ¡Podríamos pescar un cerdo o algo! ¡Tengo ganas de ver con Pings! ¡Kempu! ¡Creo que no es por decepcionarte! ¡Ajá! ¡Pero yo creo que no vamos a poder comer cerdo nunca más! ¡Ah! ¡¿El qué?! ¡Que no vamos a poder comer cerdo nunca más! ¿No ves que aquí no hay cerdos? ¡Plátano! ¡Vale! ¡Ya casi tengo el refugio eh! ¡Menos mal Pink! ¡Mira Pink! ¡Mira lo que tengo! ¿El qué? ¡Tengo cuerda! ¡Púntame! ¡Toma! ¡Para que hagas las camas! ¡Que es todo el día de noche! ¡Sí! ¡Sí! ¿Has visto la casa que he hecho? ¡Y esta pedazo de casa Pink! ¡Yo es que estaba pescando ahí tranquilamente eh! ¡Ya! ¡Qué chulo! ¿Qué te parece? ¡Onda! ¡Oye! ¿Porque solo hay una cama? ¡Porque me falta cuerda! ¡Ah vale! ¡Uy que casa más acogedora eh! ¡Mira me falta una de cuerda y podré hacer otra cama! ¡Pin! ¿Qué? ¿Qué es eso de ahí? ¿El qué? ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira por la ventana! ¡Oh! ¿Lo ves? ¿Un castillo? ¿Un castillo? ¡Ah! ¡Ay Pink! ¡Te has caído el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué me pegas? ¡Perdona Pink! ¡Es que me había emocionado! ¡Jolines! ¡Perdona Pink! ¿Lo has visto el castillo ese? ¿Lo has visto el castillo ese? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manda una poción, Pink! ¡Poción de respiración acuática! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Esto es! ¡Esto es para ir allí! ¡A donde estás yendo tú! ¡Oh! ¡Para eso tienes una! ¡Para eso tienes una! ¡Sí! ¡Pero me la guardo, me la guardo, Pink! ¡Y sigo pescando eh! ¡Pesco otra! ¡Y vamos a la batalla! ¡Vale! ¡Uy! ¡Me acaban de dar otra! ¡No sé la verdad! ¡Creo que me acaban de dar otra eh, Pink! ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡A ver! ¡Míralo! ¡Manda otra! ¡Oh! ¡Manda otra! ¡Pink! ¡Creo que estoy en buenas rachas! ¡Pero te voy a seguir pescando! ¡A ver si me dan algo más! ¡Lo noto, lo noto, Pink! ¡En el ambiente eh! ¡Sí! ¡Yo también me he caído al mar! ¡Te puedo pescar! ¡A ver! ¡Ah! ¡Que puedo! ¡Deja de pegarme! ¡Te puedo pescar! ¡Deja de pegarme! ¡Toma, Kipu! ¡Mira lo que te he cocinado! ¿Qué me has cocinado? ¿Bacon? ¡No! ¡Un pan! ¡Oh, vaya! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Gracias! ¡¿Cómo que Obaiyan? ¿Sabes que te he dado mi primer pan? ¿Qué? ¿Le hago mi primer pan? ¡Y se queja! ¿De verdad? ¡No es que me queje, Pink! ¡Pero es que claro! Podría ser bacon, ¿sabes? ¡No sé! ¡Pero ese pan tiene muy buena pinta, eh! ¡O a lo mejor es que no he cenado! ¡No sé! ¡Me han tocado! ¡Pink! ¿Qué? ¡La caja! ¡La caja que estábamos buscando! ¡Creo que me ha tocado! ¡A ver, a ver! ¿Qué hay dentro? ¡A ver! ¡Es la caja! ¡Pink! ¡La caja, la caja! ¡Venga! ¡Está ahí la caja! ¡A ver! ¡Abrela, ábrela! ¿Hay que romperla? ¡Puede ser! ¡A ver! ¿La rompo? ¡A ver, a ver! ¡La rompo, eh! ¡La rompo! ¡A ver! ¡Lol! ¡Que guay! ¡Que podemos tradear! ¡Que chulo! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¡Que quiero ver! ¡Que quiero ver! ¡Vale! ¡Estos son! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y la de cosas que podemos pillar! ¡Pink! ¡Quiero ver! ¡Espera! ¡Que lo estoy enseñando! ¡Pink! ¡Mira! ¡Tenemos! ¡Con tablones de madera podemos hacer un mulcher! ¡Que creo que el mulcher es para... ¡Mmm! ¡Para mulchear! ¡Vale! ¡Con... ¡Con bambú y cuerda! ¡Ponemos un, un! ¡Esto es como... ¡Es para... ¡Si! ¡Eso es! ¡Si! ¡Eso es! ¡Luego! ¡Ehh! ¡Un caldero para cocinar! ¡Ehh! ¡Podemos hacer un... ¡Un crasher! ¡Que es para convertir piedra! ¡Hacemos! ¡Hacemos algo! ¡Un portal a Lend! ¡Podemos! ¡Hola! ¡Creo que hay un montón de cosas! ¡Ah! ¡Podemos hacer! ¡Espera! ¡Te doy esto! ¡Mira! ¡Me voy a dar! ¡Toma! ¡A ver! ¡Si! ¡Si! ¡Uy! ¡Si! ¡Necesitas eso! ¡Y necesitas! ¡Ehh! ¡Madera normal! ¡Toma! ¡Vale! ¡A ver, a ver! ¡A ver si te deja comprar el... ¡El cubo ese! ¡A ver si me deja comprar el mulcher! ¡Que no se si esta madera sirve! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Si! ¡Si puedo! ¡Mira! ¡Un mulcher! ¡Que es un mulcher! ¡No tengo ni idea! ¡A ver! ¡Vamos a plantarlo! ¿Donde? ¡Hacemos aquí la zona de trabajo! ¡Si! ¡Mira! ¡Puedes ponerlo aquí de este lado! ¿Ves que ahí como has puesto los árboles? ¡Aquí! 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 ¡Aquí al lado de la mesa! ¡Vale! ¡Uf! ¡No! ¡No me gusta Pink! ¡Va a ver que hacer aquí un... ¡Espera! ¡Vamos a quitar esta mesa! ¡Esto es grava! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Venga! 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 A ver... Voy a echarle... Voy a echarle saplings... A ver... Dos... Tres... Para hacer compostaje... ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda! Y con eso podemos hacer crecer las cosas... ¡Vale! ¡Vale! ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que esperar a que se ponga mal la cosa, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Cuando tengas tierra, por favor! ¡Dándome la tierra! ¡Vale! ¡Voy a mirar qué más hay por aquí! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Bambú! ¡Puedo comprar el sieve! ¡Que eres bambú tengo, eh! ¡No, no, no! ¡Tengo, tengo, tengo sieve! ¡Tengo sieve! ¡Ping! ¡No sé! ¡Pero lo del estante está chulísimo, eh! ¡Sí! ¡Tengo sieve! ¡Vale! ¡Ahora aquí podemos poner, por ejemplo, la arena! ¡A ver! Pero, oye, oye, Kepo, ¿vamos a hacer serie de este juego? ¡Oye! Pues podríamos hacer serie. Depende si los Kepolines y los Kepinculines dejan un montón de likes. A lo mejor podemos hacer una serie de este mapa. Oye, me está encantando esto. A mí me está gustando un montón. Además, Kepo, imagínate ya todo nuestro huerto hecho, nuestra casa... Ya veis, con todos los animales y todo. Puede ser una pasada. A ver, Ping, espera. Ven, 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 ven. Vamos a usar el mulcher. A ver qué pasa. A ver. Con los animales, con la casa... A ver dónde está el mulcher. A ver. ¡Ah! ¿Qué ha salido? ¡No has conseguido pólvora! ¡Anda, mira, Vin! Mira. Tú vienes aquí, mira. Tira una de arena. O sea, pilla la arena esa. Y clic derecho. ¿Ves? Clic derecho. ¡Achéfalo, achéfalo! ¡Achéfalo! A ver qué da. ¡Toma! ¡Qué chulo! A ver, ¿este qué da? ¡Más pólvora! Pólvora. Más pólvora. Que según en cada uno... ¡Uy! ¡Ah! ¡Este da tierra! ¡Ah, da tierra! ¡Da tierra, bien! ¡Podemos generar tierra! ¡Buah, chaval! ¡Uy! ¡No era así! ¡Qué genial, eh! ¡Ay! Pero ¿y cómo se genera la tierra? Tienes que hacer... Mira, toma. Tienes que meter cosas naturales. ¡Ah! Vale, vale. Pero es que no quiero gastar... Vale, voy a plantar saplings. Claro, los saplings... Los saplings que sobren... ¿Sabes? Los podemos meter ahí. A ver qué me da, a ver qué me da. Vamos a hacer un montón de cosas, en verdad, eh. Mira, polvo de hueso me ha dado la arena. ¿Y qué es esto? ¿Azúcar? ¡Ah! ¡Tengo dos de azúcar, Pin! ¡Qué chulo! ¡Qué guay, qué guay! ¡Ay, tierra! Ya tengo más tierra para tapar estos agujeros de aquí que nos vamos a caer. A ver, Pin, necesitamos un caldero y seis de piedra. ¡Vale! ¡Vale! ¡Manda piedra, Pin! ¡Manda piedra! ¿Ya tenemos todo? Creo que sí. A ver... Un caldero... ¡Ay! ¡Son seis de piedra! ¡Vale! ¡Me faltan dos de piedra! ¡Vale, vale! Sigo pescando, sigo pescando. ¡Vale! ¡Hola! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ya tengo la piedra! ¡Lol! ¡Quepu, quepu! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Eh! ¡Tú, péscalo, péscalo! ¡Ven aquí! ¡Tú, ven aquí! ¡Tráelo, tráelo! ¡Yo lo pesco, yo lo pesco! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Tráelo, tráelo! ¡No tenemos rienda! ¡Se están pegando las llamas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quepu! ¡Vamos a trazar, vamos a trazar un plan! ¡Espera! ¿Tienes tierra? ¡Se están pegando las llamas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¿Qué? ¡Que se sale! ¡Eh! ¡Le pego! ¡Ah! ¡Me ha escupido! ¡Ah! ¡Me ha escupido! ¡Quítala! ¡Espera! ¡Vale, vale! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡La empujo! ¡Empuja! ¡Pégale! ¡Imposible! ¡Tira para adentro! ¡Ay, vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahora ponemos la puerta cuando podamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ajá! ¡Nada! ¡Espera, pingue! ¡Lo pesco para acá y cierras, eh! ¡La valla! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Vale! 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 ¡Venga, perfecto! ¡Ya está! ¡Ahora quitamos este! ¡Ay! ¿Y la puerta? ¡Y la puerta hay que ponerla aquí! ¡Ah, vale! ¡Vale, ping! ¡Espera, espera! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Que no cundas el pánico! ¡A ver, necesito poner dos bloques aquí! ¡Quita! ¡Estoy siendo cerrado! ¡Estoy siendo cerrado! ¡Que te calles! ¡Espera! ¡Tengo un plan! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hemos conseguido! ¿Qué es esto? ¿Esponja? ¡Sí, esponja! ¡Como Bob! ¡Bien! ¡Vale, ping! Mira, como están pasando tantas cosas... ¡Uuuh! ¡Esto parece que tiene pinta buena para una serie! ¡Esto tiene mucha pinta, chaval! ¡Vamos a hacer una cosa! Vamos a sacar el caldero, ¿vale? Y si los que pulinas, que pinculines, dejan un montón de likes... ¡Sí! ¿Vale? El próximo capítulo... ¡Vamos a las ruinas de la muerte! ¿Qué te parece, ping? Bueno, a ver, lo de la muerte no me va mucho, pero lo de las ruinas... ¡Vale! Y encima hay un montón de cosas y todo... ¡Buah, chicos! ¡Me ha gustado mucho! ¡Me ha gustado mucho! ¡A ver! ¿Dónde pongo esto? ¡Estoy nervioso, ping! ¡Estoy nervioso! ¡Aquí! Mira, aquí podemos hacer algo... No sé el qué... ¿El qué? ¿Me puedo cocinar? A ver, ping, ven aquí... ¡Ponte aquí encima! No, yo no me voy a cocinar, ¿eh? ¿Para qué sirve? Vale, se tiene que usar... ¡Oh! Vale, podemos usar... Vale, 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 vale... Cobblestone... Necesitamos cobblestone, pero cobblestone de verdad... ¡Mira, mira, mira, ping! ¡Claro! ¡Mira, mira, mira! Este señor tradea... ¡Claro! Este señor tradea... ¡Por gemas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Estás mirando? ¡Sí! ¡Oh! No miras que es para hacer piedra... ¡No! Es para hacer... ¡Algo mucho mejor que la piedra! ¡Hierro! Es para hacer... ¡Lava! ¡Lava! Hay que hacer un... Pues en el siguiente episodio... Bueno, si hacemos serie, claro... Hacemos un generador de clobestone... ¡Claro! Y luego... Como tenemos un montón de agua... Podemos hacer un portal al Nether... ¡Sí! ¡Oh! Pues bueno, chicos... Nosotros lo vamos a dejar por aquí... La verdad es que nos lo hemos pasado súper bien... Yo me lo he pasado genial, la verdad... Mmm... Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto grabando contigo, eh... Uy, uy, uy... Qué cosas más bonitas me dices, Ping... Y... Si dejáis un montón de likes, vale... En el próximo vídeo iremos a la super cueva... Y al Nether... Y a lo que sea que salga por aquí... Sí... Y además... Podremos hacernos una casa mejor... Para vivir tú y yo juntos en Minecraft... Por fin, Kepu... Nunca hemos vivido juntos en Minecraft... Sí... Nunca hemos vivido juntos, es verdad... Pues bueno, chicos... Nosotros lo vamos a dejar por aquí... Esperamos que este vídeo os haya gustado un montón... Si os ha gustado... No olvidéis vuestro que pinculín like... Y nos vemos... En el próximo... Vídeo... ¡Chao, pescao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!